Hoy en Negocios vamos a hablar del emprendimiento en el sector salud. Estamos con María Claudia Pérez Piedraíta, quien es médica y ha decidido crear su propia empresa hace ya varios años. Se trata de Cernova y hoy está con nosotros. Pues María Claudia, bienvenida a Negocios. Qué bueno tenerla acá. Hola Paola, gracias a ti por la invitación. Qué rico estar aquí compartiendo con todos ustedes esta experiencia maravillosa de vida. ¿Cómo decide María Claudia? ¿Cuándo decide realmente volverse empresaria, ser independiente? Bueno Paola, es bien interesante porque tú sabes que los seres humanos a veces nos atacan el miedo y la inseguridad, pero realmente puede más el verme como una posibilidad de empresa y de manejar mi tiempo, de ser independiente, de saber que los conocimientos que tengo, la experiencia que ya había adquirido unos años atrás, podían beneficiarme a mí y a otros seres humanos. Fue un momento realmente de quiebre, de quiebre emocional, de quiebre de paradigmas, de costumbres, de creencias y solo es lanzarse, solo es lanzarse a un abismo y en el aire vas tomando decisiones. De esa manera lo hice yo y los resultados han sido extraordinarios. Fue simplemente creer en mí, en que se podía, en el que el universo conspira para que todo se dé y cuando hago las cosas porque realmente me importa el otro, porque estoy prestando un servicio y ese otro ser humano es importante para mí, todo se da. En ningún momento he pensado en hacerme rica, ni en ser millonaria, ni en tener bienes, no, no es eso. Soy feliz con lo que hago, todo el tiempo estoy pensando en que el servicio sea para la humanidad y para el otro y el dinero viene detrás. Es una consecuencia, claro que sí. Hay un tema bien interesante y no solamente es decidir, sino quienes están en tu entorno, quienes apoyan o se vuelven barrera. ¿Cómo fue ese momento de comienzo? Sí, es bien interesante eso porque estamos en un sector salud, a veces difícil, el tema de seguridad social en salud, pues la parte en la que yo trabajo no hay ningún tipo de contratación ni con EPS, ni con medicinas prepagadas, todo es particular. Entonces, de pronto eso te lleva a pensar que puede ser difícil llegar al medio así, pero no. Cuando las cosas que tú haces son bien hechas y llegas con seguridad a las personas, no hay ningún problema, esa es una. La otra es el gremio. El gremio médico es muy competitivo. Digamos que algunas personas de pronto pueden pensar que nos quitamos pacientes unos con otros, realmente no, yo pienso que hay gente para todo y realmente las personas tienen derecho a elegir con qué médico estar y con quién no. Entonces, en un principio pensé que eso podía ser un obstáculo, pero no. Antes lo veo ya como una oportunidad porque todos los médicos podemos saber de todo y nos podemos remitir pacientes entre nosotros. Cuando uno quiere emprender no basta solamente con tener el conocimiento de su disciplina como tal, sino que desde esa gerencia debe comenzar a articular otro tipo de conocimientos, el liderazgo mismo, el manejo del equipo de trabajo, en fin, cómo ha sido ese comenzar a entender ese panorama de ser empresaria y cómo articularlo de una manera integral. Sí, esa pregunta es muy importante y bonita. Mira, para ser empresaria exitosa, primero que todo, me he dado cuenta que requiero ser empresaria de mi vida y administrar mi vida como una líder. A partir de ahí, las relaciones con las personas que me acompañan en este proyecto empresarial, el manejo de las relaciones, el manejo del amor, el manejo del saludo, de una sonrisa, de que esa otra persona esté contenta trabajando conmigo, de que sea importante para esta persona trabajar ahí porque está feliz, de que llegue contenta a su trabajo. Entonces, a partir de ahí, se han construido relaciones firmes, grandes, ni siquiera son mis empleados, son mis amigos y así los considero, somos una familia. Entonces, eso ha hecho también que vamos todos a un mismo proyecto y una construcción. Otro tema es el tema administrativo porque los médicos realmente no aprendemos a administrar en nuestra carrera, pero eso se aprende en el camino y la contabilidad y lo más importante es saber pedir apoyo. O sea, yo no tengo por qué sabérmelas todas. Puedo tener un contador, un abogado fundamental, puedo tener una persona que me apoye inclusive en la administración, que me diga esto así, esto aquí no, porque realmente no soy la mujer maravilla que me la hace todas. Entonces, saber pedir apoyo ha sido fundamental. Y emprender en el sector salud también es conocer un poco más de la normativa, de entender cómo se habilita, cómo realmente se puede abrir a servicio un lugar como tal para prestar ese conocimiento, pero teniendo, digamos, unos estándares que exige la norma como tal. ¿Cómo ha sido ese proceso? Bueno, en mi caso, pues yo ya tenía experiencia en esto porque había habilitado algunos servicios de salud donde había trabajado antes, entonces eso me benefició en algo. Sin embargo, es un proceso, diría yo que no es complejo, es simplemente conocer la norma, la norma está, y hacer las adecuaciones. De pronto esto se presta para malentendidos de que tiene que ser así o asá, porque hay rumores, digamos, pero no, es simplemente cumplir los estándares, que son nueve estándares de habilitación, cada determinado tiempo lo actualizan, entonces hay que actualizarse como en eso, y cumplir, hacer las cosas bien. Hay una Secretaría de la Dirección Seccional de Salud que avisan previamente cada determinado tiempo, hay otra visita de Secretaría de Salud que es para lo de los residuos, y realmente, mira, no es complejo, realmente es fácil, y lo más importante no es hacer los protocolos ni la organización, sino día a día cumplir la norma, con el tema de los residuos hospitalarios, con el tema del servicio al usuario, con el tema de la atención, del registro de historias clínicas, entonces no, es simplemente como comprometerte con hacer las cosas bien y ya. Hay algo también bien importante, es el tema diferenciación, en el sector salud hay algunos que se diferencian por el tema de investigación, plantean nuevas formas de hacer las cosas, hay otros que por el contrario o complementando esto, se diferencian más por el servicio, ¿cuál ha sido esa decisión desde María Claudia, desde Cernoa, para realmente diferenciarse? Ok, hay dos cosas, una es el servicio, realmente me interesa muchísimo que la persona que tenga contacto conmigo y con mi empresa sienta que realmente se le está aportando algo, que está pagando por algo y se le está devolviendo 100, 300, 500 veces por lo que está pagando, o sea que realmente vale la pena ir allá, que se sienta bien, que esté en un espacio bonito, cómodo, agradable, desde la entrada, que reciba un saludo cordial, que cuando salga sienta que extraña el lugar y que quiera volver, y que realmente por lo que pagó se le retribuyó, para mí eso es fundamental. Y lo segundo, la innovación, o la investigación, yo soy epidemióloga también, y estoy en constante innovación, en investigación, y me salgo un poquito como de los estándares de lo cotidiano, de lo mismo de siempre, no, o sea la idea es hacer cosas distintas, innovar, lo último que salió, que estemos en la vanguardia, que hagamos lo último, que yo sea la única que lo hace aquí en Medellín, como es el tema de las células madre, por ejemplo, entonces, como esos dos son los diferenciadores de mi negocio. Si hoy tuviera la posibilidad de volver, de devolver el tiempo, y volver a emprender, ¿lo haría? Claro que sí, claro que sí, no me arrepiento, ha sido uno de los logros más grandes en mi vida, el poder manejar tu tiempo, el poder hacer lo que tú quieres, soy feliz, soy completamente feliz haciendo lo que hago, manejando mi tiempo, no tengo límite de tiempo para atender a mis pacientes, yo manejo los tiempos, entonces eso es extraordinario, yo lo haría con los ojos cerrados, abiertos, como fuera, y la idea es crecer, o sea, tampoco, ya me estoy sintiendo como estrechita, como que ya, ya, hay que hacer, hay que crecer, ampliar, hacer más. Si a esta hora nos están viendo emprendedores, o personas que quieren emprender en el sector salud, o incluso en otros sectores, ¿qué les recomendaría? Que lo hagan, que no les dé miedo, hay dos posibilidades de hacer las cosas, primero, cuadrar todo, para que primero tener la plata, el local, el sitio, la gente, no sé qué, y te demoras para ahí 10 años, para tomar la decisión, y otra es simplemente lanzarte, y como dije ahorita, en el aire, ir adecuando los detalles, las cositas, te ganas 10 años, porque ya lo hiciste, es mi manera de ver las cosas, no quiere decir que sea la verdad absoluta, así lo hice, y los resultados han sido extraordinarios, mi mensaje es que lo hagan, que no les dé miedo, que crean en ustedes mismos, que si eres correcto, que si eres leal, que si eres comprometido día a día, con lo que haces, está hecho. Ella es María Claudia Pérez Piedraíta, hoy con nosotros en Negocios, hablándonos de su emprendimiento, Cernova, muchas gracias. A ti Paola, mil gracias.